Hola Roberto, ¿cuál es tu análisis y tu partido de hoy? Buenas tardes. El partido yo creo que empezamos bien. Creo que 10-15 minutos bastante buenos, lo que habíamos pedido de intentar todas las situaciones de peligro que fueran para nuestro favor. Sacamos creo que dos o tres corners, alguna situación más de balón parado. Creo que ha habido una situación bastante clara de César que no la coge bien y se va y se va fuera. A partir de ahí no me gustó nada, no puedo decir otra cosa. Entramos en el juego de ellos, muchas interrupciones, muy poco ritmo de juego, se jugaba muy poquito, no interpretamos nada bien lo que necesitaba el partido. Bueno, quizás estuvimos demasiado temerosos en muchas situaciones. No era fácil atacar una línea de cinco como ponían ellos y bueno, pues muy poblada, con los 2.200 muy cerca, pero no hicimos lo que habíamos trabajado. El tener mucho más ritmo de balón, el meter jugadores más por dentro, el venir más en apoyo. Nos costaba mucho la altura de los laterales para interpretar un poquito mejor el salto de los carrileros. Bueno, tuvimos muchos errores de interpretación sobre todo del juego, de interpretación de lo que requería el partido. Entramos mucho en su juego. A partir de ahí intentamos en la segunda parte cambiar. Cambiamos también el sistema para meter más gente dentro, más gente profunda, pero aún así eran más acciones individuales donde nos podíamos meter en el partido. Bueno, se siguió con un ritmo demasiado lento, con muchas interrupciones. Bueno, nos costó mucho quizás interpretar lo que requería el partido. ¿Crees que está a poder a presión o equipo, Robert? Bueno, a ver, yo entiendo que la situación no es fácil. Si le puede la presión, yo me gustaría pensar que no, más hay jugadores que llevan mucho tiempo en esto. Entonces, al fútbol no se puede jugar temerosos, no se puede jugar con miedo, no se puede jugar agarrotado. Puedo entender que, bueno, que la situación no es sencilla, pero en este caso nosotros somos un equipo que tenemos que hacer todo lo contrario en ese sentido, ¿no? Somos un equipo atrevido, un equipo alegre, un equipo dinámico, un equipo que va hacia arriba, un equipo que no tiene miedo, un equipo que mete mucha gente por delante del balón. Bueno, eso es lo que veníamos haciendo y eso es lo que nos había hecho ser un poco diferentes y estar mucho más cerca de ganar. Hoy no lo hicimos así. Quizás por eso me voy más dolido porque, bueno, hoy puedes perder, pero no me gustó la manera, ¿no? A mí me hubiese gustado un equipo mucho más atrevido, de que fuera mucho más arriba, de que generara más, que se atreviera más. Bueno, jugamos demasiado largo, buscamos atacar demasiado rápido, demasiado la profundidad, muchos balones largos. Bueno, realmente no me gustó. Bueno, a venir a Sornada, a Cocelta Fortuna, a Voltas a Balea y dos partidos especiales para ti, Robert. Sí, porque estuve allí tres años y, bueno, siempre enfrentarte a un equipo en el que has jugado, pues bueno, siempre es especial. Tenemos que sacar la conclusión de que si queremos ganar allí tenemos que hacer todo lo contrario que hemos hecho aquí. Además, ante un rival mucho más potente que el que nos hemos enfrentado hoy, con todos los respetos. Entonces, tenemos que ser mucho más valientes, tenemos que ir allí a Vigo a plantarle cara, a intentar que sufran, porque si vamos de otra manera o como hemos hecho hoy con el Tarazona, pues no vamos a tener apenas posibilidades de ganar. Entonces, bueno, independientemente de lo que pase y del resultado, quiero ver el equipo de las jornadas anteriores. Un equipo que va al campo de la cultural o va al campo del Depor y le quita el balón, que intenta sacar el balón jugado, que, bueno, con mucha posesión, con llegadas, con gente hacia arriba. Eso es lo que a mí me gustaría ver y lo que vamos a incidir en ello. Roberto, hoy el Lugo ha hecho siete tiros a siete tiros, pero no ha creado un peligro real, no ha intervenido prácticamente en ninguna ocasión el portero rival. No sé a qué se debe esta situación. En los últimos partidos sí que había creado bastante peligro Lugo y lo que le faltaba seguramente era ese último pase, esa última acción, esa última jugada. No sé qué ha pasado hoy para que esto no se diera así. Porque no hemos interpretado bien lo que necesitábamos. Yo creo que el equipo ha sido demasiado directo, ha sido demasiado profundo, hemos sido demasiado deprisa para atacar. Nosotros no necesitamos eso, más allá de algún momento del partido donde necesitemos, como el día del sextao, que el partido se vuelva un poquito más loco y necesitemos atacar rápido. Hoy no era un partido para atacar rápido. Hoy era un partido para tener mucha más paciencia, para encontrar mucha más gente dentro y hundirlos más, que esos carrileros estuvieran mucho más bajos. Al final, cuando apretaban con el carrilero, nosotros jugábamos atrás, jugábamos largo, demasiado profundo, ganaban la segunda jugada o había una falta, se paraba el partido, otra vez balón colgado en nuestra área y otra vez a reiniciar. Entonces, claro, eso nos interrumpía mucho el ritmo y además atacábamos mal. Yo creo que hoy lo que peor hicimos fue atacar. Intentamos atacar demasiado rápido, no valoramos ni identificamos bien las alturas de los laterales, de meter más gente por dentro. Estábamos demasiado amplios, no teníamos líneas de pase. Lo intentamos cambiar un poquito en la segunda parte, cuando Willy bajó un poquito más, porque Lea es más de fijar a los centrales, para ver si éramos capaces de meter a alguien más dentro para darnos un poco de continuidad. Por momentos parecía que sí, pero hoy quizás no era el día y no creo que interpretáramos bien, por eso no creamos tantas situaciones de peligro. Última, ya por mi parte. ¿Cómo has visto ahora a los jugadores al finalizar el partido? ¿Qué ambiente? ¿Les notas con ganas de poder levantar esta situación o de momento muy dolidos por el resultado? Bueno, los jugadores están jodidos, dolidos, llámalo como quieras, como estamos nosotros y como está la afición. Es lógico, no es una situación sencilla, no es una situación fácil, pero nosotros estamos capacitados, estamos con ganas de darle la vuelta a la situación. Los jugadores también, no me cabe la menor duda, desde mañana mismo que volvemos a entrenar, pues volveremos a ver el partido, volveremos a incidir en lo que no podemos hacer, volveremos a darle una vuelta a todo para que vean cuándo estamos cerca de ganar, cuándo somos un rival difícil de batir y cuándo no. Y seguir, esto va de seguir insistiendo, seguir trabajando, seguir peleando. Mientras yo esté aquí, que quede claro que no se va a rendir nadie. Nadie. Entonces, hasta el final vamos a intentar pelear, pelear por cada partido, pelear por cada punto, pelear por cada situación que se nos presente y en eso no tengo ninguna duda. Lógicamente la situación es fastidiada, dolida y los jugadores están dolidos, pero convencidos de que mañana mismo vamos a empezar a trabajar el partido de Vigo con la ilusión y con las ganas de darle la vuelta a la situación.